¿Qué es la pesca? ¿O un líder? Bueno, por supuesto que uno puede optar por un alicate, una herramienta clásica de toda caja de herramientas, pero lo ideal es tener una herramienta específica, como la que vendemos acá en el negocio, o pueden encontrar en nuestra página web, que es una herramienta potenciada para cortar cables de acero o anzuelos. Yo acá tengo tres elementos que son muy usados en la pesca de dorados o de zurubí, también de tarucha, que por lo general son los peces más tragados, por decirlo de alguna manera, y que necesitamos liberar más rápido y de la mejor manera posible. En este caso tengo un cable de acero de 200 libras. Les voy a mostrar esta pinza, fíjense, solamente apoyo la manteca, como cortó. Imagínense que eso hubiera sido un anzuelo enganchado, o algo en una persona, o así mismo en un pescado. De esa manera, liberación facilísima. Luego, un triple. Un triple, si está enganchado una pateja sola, ustedes lo van a agarrar. En este caso yo voy a poner las manos para que no salte ninguna parte del anzuelo. Traban. Un poco de fuerza. Cortó la pateja del anzuelo. Liberan tanto a lo que esté enganchado del otro lado del anzuelo. Ojalá que sea un pescado nado. Y ahora usando un BMC, este es un 5-0 de BMC. Todos son 4 y 5X estronos, o sea, son de los anzuelos más fuertes que tenemos. Fíjense, apoyo la pinza. Pongo las manos para... Y fíjense como corta el anzuelo de fácil. Así que bueno, y acá les muestro la pinza para que vean la utilidad de la misma. Es una pinza muy cómoda, muy portátil, para llevar en la embarcación, para tener en el bolso de pesca. Realmente cuando se la necesita puede ser muy útil. Así que bueno amigos, los esperamos en Avenida San Martín, 7381. O pueden visitar nuestra página web, devotocamping.com.ar. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!